5 minutos nomás, lo estamos conectando nuevamente, pero ahora corresponden, señores y señores, antes de irnos a la tanda, ¡las descargas en Ciudad Viva! Se te fue la alegría. ¡Qué miedo! Veníamos del bailongo, ahora... Ojalá que yo haga café, JP tomando un café, y bueno, el momento de la descarga. ¿Arranco yo? Sí, ¿querés? Estamos mirando. Bueno, vengo un poco cargada en esta descarga. Voy a tratar de elegir bien mis palabras para que no hayan dobles interpretaciones, porque justamente voy a hablar de eso, de las interpretaciones, sin saber, ciertamente, la gente está muy libre de opinión cuando se creen en algunas cosas, y me parece, vi puntualmente en Twitter, muchas opiniones livianas en relación a un tema que involucra al doctor Canessa, pero yo no voy a hablar de Canessa, de su intención, porque es lo que estoy criticando justamente. Yo realmente no sé si... Hoy un video que se hizo viral, lo vamos a explicar por si alguien no lo vio, en donde van chiquilinas a sacarse una foto con Canessa, como referente, como sobreviviente de los Andes y como ídolo, y se ve como la mano de Canessa toca algunas partes del cuerpo un poco indebidas. No voy a hablar de eso, porque realmente yo no sé la intención de Canessa. No lo conozco, no estaba ahí, no hablé con él. Entonces no voy a decir si él lo hizo a propósito o no, que es un poco el debate que hay. Eso lo voy a correr de lado, no es mi foco. Lo que sí me parece grave es que hay muchas personas que pueden afirmar y ratificar que la intención no fue esa, pero a su vez también hablan de una malintención de las víctimas, de las supuestas víctimas. Porque en este caso se presume que las chiquilinas son víctimas, pero en base a su sentir. O sea, ellas manifestaron que se sintieron mal al ser tocadas. Nunca hablan de la intención, no saben si él lo hizo intencionalmente. Pero basta con que haya una persona que se haya sentido mal con algo como para creerle o darle el beneficio de la duda, y más si hay un video. Pero salió mucha gente a decir como que, bueno, que es algo más del feminismo, que quieren ensuciar a Canesa, como están muy firmes en una intención sin saber la verdad y lo que sienten las chiquilinas lo descalifican totalmente. Me parece muy grave eso, cómo se descalifica el sentir de una persona que se sintió víctima en este caso y en todos los casos. Imagínense que acá hay un video y así todos le están diciendo es mentira, no te pasó eso, no es así, estás inventando. Cuando no hay video, menos te van a creer. Entonces, mi descarga es en contra de eso, de cómo descalificar a alguien que se sintió mal y que fue una víctima en pos de defender a otra persona. Porque convencamos que eso salió a las redes porque las chicas se sintieron mal, una amiga lo había firmado y ellas lo publicaron y dijeron que se sintieron mal, se sintieron tocadas. Más allá, quizás no fue la intención. No, 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 pero el hecho fácil. Pero que se sintieron mal, se sintieron mal. Como me parece mal no reconocer ese sentimiento y borrarlo con total liviadad. Por eso nadie ha dicho, por lo menos no vi reacciones de Canessa, si Canessa habló con ella, si hubo alguna comunicación. Tampoco vi nada. O si se disculpa, porque tal. No tengo idea. Quizás fue sin querer y puede disculparse. Siempre uno está a tiempo de poder dar marcha atrás y disculparse en algunos aspectos. Así que bueno, mi descarga era contra eso, contra no invalidar el sentir de las personas cuando dicen que sienten algo y que les hizo mal. Muy bien. Agrego una cosita nada más que fue muy gracioso porque el periodismo era otra cosa cuando yo estudiaba. Y el país, antes se daban en el título, en el colgado, en los primeros párrafos, el copete, ya tenía que estar la información. Y ahora me leí toda una nota del país porque les creí que la respuesta de Canessa y en la última parte dice que no, que eso, dar declaraciones, porque ve mala fe. Entonces, bueno, basta. Che, gente, estamos hablando de periodismo. Cuidemos un poquitito de las formas, ¿no? Bueno, mi descarga también es con cuidado, como dijiste vos, porque la solidaridad nunca puede ser mirada de costado. La solidaridad siempre tiene que ser agradecida, sobre todo cuando beneficia a lugares tan importantes como en este caso es el Centro Horizonte, otra escuela Horizonte, dedicado a las personas con parálisis cerebral. Antes se decía niños, pero claro, como esas personas, muchas de ellas viven ahí, dejaron de ser niños, pero sigue esa protección porque, bueno, la escuela termina siendo el lugar de morada e implica muchísimos, muchísimos cuidados para que esas personas no tengan otras afecciones, ¿no? Fisioterapia, porque la quietud puede generar mucha cosa. Y la verdad, enormemente valioso el trabajo que realizan desde hace años la Escuela Horizonte, hoy Centro Horizonte. Pero lo cierto es que el fin de semana se hizo un evento, un evento multitudinario, que se llama el Ice Challenge, no sé si lo dije bien, que es una cosa muy de redes, muy divina, muy bella, ¿no? En el que batimos su récord Guinness. Mil personas, el récord lo tenía Australia con 509 personas y lo ganamos nosotros. Mil personas que van a 100 piscinas llenas de hielo, en las que había un montón de gente. Mil se metieron con agua por debajo de los 5 grados. Y está, me encanta, porque es divino, porque salió en todos lados, porque hasta fue el presidente vestido de civil y vestido en todo sentido, ¿no? Sin su investidura, no quiso participar, pero por supuesto que también lo pusieron en el video diciendo no participen. Y uno tiene esa sensación a veces de que la solidaridad tiene que comprender a las personas a las que está dirigida. Porque yo miré un video larguísimo de las empresas, las enormes empresas que participaron en esto para promoverlo. Y en ningún lugar, si no me decían allá las cansadas que eran un millón de pesos, que fue lo que se recaudó para el Centro Horizonte, no me enteraba que estábamos hablando de eso. Y me acordaba un móvil precioso que habías hecho vos cuando fue el día del autismo, el 2 de abril, que había, y estaban todos los docentes, los talleristas, las madres, los padres y los propios gurises ahí, metidos en el medio de esa celebración que era de ellos. Esto me faltó. Y lo digo con todo respeto a esta movida, que se ve que es mundial, esto pasó con Lela, ¿no? Y no sé si las familias, si sirve para que se difunda, está muy bien. Pero a veces da un poco de calor ver esas grandes movidas. Las que se recaudaron 25 mil dólares, pero en la que aparecen las marcas 2x3 y después se sacan fotos y vos ves que ahí hay un montón de cosas que están sucediendo y que no tiene nada que ver con el destino final de eso a lo que se está beneficiando. Y por eso mi descarga respetuosa con la solidaridad, respetuosa para ese dinero que fue recaudado en beneficio de estas personas, también mi descarga apunta a que a veces esa frivolización de alguna de las temáticas que atacan a nuestra sociedad termina sin hacernos mirar de qué estamos hablando cuando hablamos de la necesidad de ese dinero para estos juicios. ¡Correcto! Bien, yo a mi descarga es cortita y no sé si se va a entender, pero igual. No, porque hace un tiempo en una situación de que no me acuerdo qué era que pasaba en Avenida Italia o en Rivera, no sé cuánto, que la Rambla estaba saturada de tránsito y yo reclamé que decía, vos, no puede ser, hay tramos de la Rambla a 45 kilómetros por hora cuando de repente en otras avenidas que estás pasando también por lugares donde hay gente viviendo y hay de los dos lados y todo y la velocidad de 60 o 75 y en la Rambla 45 demorás 40 minutos en llegar a Carrasco, entonces me explicó la gente de la Intendencia que la Rambla no es una vía rápida ni es una vía de desagote ni nada, es una vía de paseo, es un camino de paseo. ¡Bien! ¡Bárbaro! Lo entiendo y entiendo ahí entonces las velocidades. Lo que no entiendo es cómo se perdieron la oportunidad ahora cuando hicieron la ciclovía, cuando están haciendo la ciclovía en toda la Rambla Sur, cómo se perdieron la oportunidad de prohibir estacionar porque es una vía de paseo para mirar autos estacionados porque en realidad el mar no lo ves, ves autos estacionados. Entonces, o dejar estacionar del otro lado pero no del lado de la costa que es donde se supone que vos vas a pasear y mirar el mar y la playa y las cosas. Bueno, acá no lo ves porque están los autos estacionados. Yo sé que es un problema, tiene toda una explicación y un problema de cantidad de autos pero bueno, si no empezamos por algún lugar a desestimular que la gente vaya a trabajar ocho horas a la Ciudad Vieja y deje el auto ocho horas parado ahí en la Rambla, de alguna manera hay que desestimularlo. Yo lo desestimularía por ejemplo sacando todo ese estacionamiento que hay que además es gratis creo del lado de la Rambla pero no es una vía de paseo a no ser que sea una vía de paseo para apreciar los vehículos el parque automotor que hay en la ciudad de Montevideo. Por eso creo que la Intendencia se perdió una oportunidad en este caso como y lo recuerdo porque lo tengo como como la plaza la plaza Zavala que sacaron los bancos que habían quedado tan divinos para darle lugar a estacionamientos ahora lo único que ven son autos estacionados pero bueno son opciones la gente de movilidad de la Intendencia tiene sus razones no lo dudo porque me lo han explicado 20.000 veces pero yo insisto en que no me gusta ver los autos estacionados y menos una vía de paseo para mirar el mar. nos vamos a una pausa y ya volvemos ahora me van a matar